Rugen los motores en Suzuki. Hasta el 30 de junio estarán realizando la maratónica jornada de descuentos y promociones en Suzuki. Llegó el momento del aniversario Suzuki, son 25 años que cumplimos en Barranca Bermeja, representando a la marca Suzuki con el concesionario Motocentro. El momento de comprar moto es ahora, tenemos grandes promociones, bonos de descuento en nuestras motos que van desde los 500 mil pesos, tenemos también financiación directa y una promoción muy especial para todos nuestros clientes, tenemos obsequio de casco, chaleco y la camiseta mundialista por los 25 años de Suzuki Motocentro. Con motivo de la celebración de los 25 años mundialista, los amantes de las motocicletas podrán realizar la mejor adquisición junto con su kit de casco, chaleco y camiseta mundialista. Sí, aplican para la compra en cualquier tipo de motocicleta en nuestros concesionarios de Barranca Bermeja, ubicados en la calle 49 frente al Parque Uribe. Los bonos de descuento por la compra de motocicletas van desde 300 mil hasta 500 mil pesos y aquellos que ya son clientes Suzuki también tienen su premio a la fidelidad. Vamos a tener unas campañas de servicios especiales para nuestros actuales usuarios de Suzuki, en las cuales vamos a tener hasta el 15% de descuento en repuestos y también descuentos en mano de obra. Extender la invitación a todos los televidentes que se acerquen a nuestro concesionario, las personas que están interesadas en comprar moto, llegó el momento de hacerlo, tenemos grandes promociones y grandes descuentos, los esperamos para atenderlos. Recuerde que hasta el 30 de junio podrán acercarse a los puntos de distribución Suzuki y aprovechar la promoción.